Los hijos son igualitos que los pájaros que el día que uno menos piensa toditos alzan el vuelo sencillamente nos dejan el nido solo esa es la ley de la vida algunos no comprendemos Los hijos son igualitos que los pájaros que el día que uno menos piensa toditos alzan el vuelo sencillamente nos dejan el nido solo esa es la ley de la vida algunos no comprendemos Hay hijos malos con el corazón muy duro que hacen sufrir a uno pero hay otros hijos buenos que están pendientes de venir de vez en cuando siquiera besar la mano nos contenta mucho verlos que no se vayan es el sueño de nosotros un niño es lo más hermoso que los humanos tenemos pero que hacemos hay que dejarlos crecer formarán su hogar también y como lo evitaremos que no se vayan es el sueño de nosotros que no se vayan es el sueño de nosotros Cuando se van nos queda una soledad Nos ponemos a llorar porque ya no los tenemos Es como el árbol que le han quitado sus ramas Nos duele mucho en el alma ver partir a quien queremos Cuando se van nos queda una soledad Nos ponemos a llorar porque ya no los tenemos Es como el árbol que le han quitado sus ramas Nos duele mucho en el alma ver partir a quien queremos Por ese rumbo vamos todos simplemente Hoy nos toca a nosotros, mañana les toca a ellos Sentir lo mismo que un día también sentimos Duele tanto descubrirlo, solo así van a entenderlo Yo por mi parte me tengo que resignar Ya me empecé a acostumbrar que los muchachos crecieron Pero igualito mi amor continúa latente Dios los bendiga por siempre mis hijos Cuanto los quiero No, 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 no Gracias por ver el video